Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de ZocoCity.es. Yo hoy os traigo los nuevos Grado GT 220. Como muchos de vosotros ya sabréis, Grado es una marca estadounidense, sobre todo se ha caracterizado por la fabricación de auriculares tanto de gama baja y media como de gama alta, fabricados todos en driver dinámico y construidos de manera artesanal. Y en esta ocasión nos vienen a presentar un modelo True Wireless con el que quiere la marca introducirse en este sector y que nos ofrece sobre todo una gran autonomía, mucha comodidad y un sonido muy dinámico para disfrutar de toda nuestra música. En concreto estos GT 220 de Grado están conformados en su interior por un driver dinámico que nos va a dar una amplia gama de frecuencias. Vamos a tener también Bluetooth 5.0 con códex SBC, AAC y aptX para disfrutar de nuestra música en alta resolución y también nos van a dar 6 horas de autonomía a los propios auriculares además de tener disponibles 5 ciclos de carga en su batería lo cual nos va a dar alrededor de unas 35 horas de autonomía total con lo cual vamos a poder llevarlos a cualquier lugar, disfrutar de nuestra música y no preocuparnos por quedarnos sin batería nunca. Ahora vamos a pasar a ver un poquito la construcción de estos Grado. En primer lugar empezaremos con la propia funda de transporte que también hace las veces de cargador para los propios auriculares. Tiene un acabado gomoso en su parte exterior, muy agradable y sobre todo es muy compacta para llevarla a cualquier lugar. Tendremos también el típico indicador de las cargas que nos quedan en la parte frontal y en la parte trasera tendríamos el cargador USB tipo C. Respecto a los auriculares no hay muchas sorpresas aquí, son auriculares totalmente fabricados en plástico como viene siendo lo habitual en este tipo de auriculares. Lo que sí que me gusta bastante es el indicador, es bastante bonito con el logo de Grado y como veis vamos a poder ir haciendo pulsaciones en lo que es este panel, es un panel táctil y la verdad es que se pueden hacer prácticamente todas las funciones, podemos hacer el play y pausa, pasar de canción, controlar el volumen, responder llamadas, sacar resistente de voz con diferentes pulsaciones y la verdad es que todo queda muy en la mano, muy cómodo de utilizar y para mí es un auricular pues un poquito en construcción en la media pero sí que es verdad que incluye muchas funciones y vamos a poder controlar nuestra música sin sacar el móvil del bolsillo en cualquier lugar. En cuanto al sonido de estos Grado GT 220 vamos a tener un sonido muy característico de la marca Grado, un sonido muy dinámico con énfasis en agudo y grave y para géneros modernos como puede ser pop, rock o incluso electrónica va a rendir muy bien. En cuanto al grave de estos GT 220 vamos a tener un grave con mucho impacto, el subgrave sí que está más equilibrado, no tenemos mucha cantidad de subgrave lo cual hace que el grave sea muy rápido, muy contundente, muy seco y para mí es una de las mejores frecuencias de este auricular, vamos a poder disfrutar música rápida y dinámica con ellos como puede ser pop, rock o electrónica, va a rendir muy bien en todo momento y nos va a dar un grave muy contundente y lleno de detalle. En cuanto al apartado de los medios van a quedar un poquito por detrás de lo que es el grave y el agudo, son unos medios que no van a estar muy cercanos pero sí que se integran muy bien en lo que es la escena musical, están bastante definidos y sobre todo van a ser muy fluidos, muy agradables de escuchar y nos van a dar una escucha muy cálida en todo momento. En cuanto a los agudos es la segunda frecuencia del auricular que más brilla, tenemos unos agudos muy extendidos que sacan mucho detalle, así como que con voces femeninas como con platillos o violines vamos a tener una muy buena definición, van a estar muy presentes en todo momento y van a darnos, como os comentaba, mucho detalle a lo que es toda la mezcla. En cuanto a la escena de estos GT220 vamos a tener otro aspecto del auricular que para mí está a un nivel bastante bueno. Tenemos una escena mediana tirando amplia, no es de las más amplias en auriculares true wireless pero sí que define muy bien de dónde va a venir cada instrumento, lo que es el posicionamiento. Vamos a poder percibir de dónde viene una batería, unos platillos en general, lo ubica todo muy bien en el espacio y nos da una escena muy creíble para disfrutar de toda nuestra música. Aquí como veis tendríamos presentados los accesorios que nos vienen con estos GT220, en concreto tendremos tres pares de siliconas entre tamaños diferentes, pequeño, medio, no y grande. Tendremos también el cable de carga USB tipo C, el manual de usuario para aprender cómo funciona el dispositivo y también tendremos su funda de carga con los auriculares. Para mí lo más destacable es la funda de carga, la verdad es que es muy sencilla de utilizar, mantiene los auriculares bastante firmes dentro de ella y sobre todo es muy intrasportable, la vamos a poder llevar en un bolsillo o mochila, ocupa muy poquito espacio. Y lo que sí que me hubiese gustado es que hubiesen incluido algún accesorio más, quizás alguna silicone intermedia, como tiene resistencia IPX4 al sudor, pues lo hubiese incluido quizás algunas almohadillas de estas que tienen una aleta para hacer deporte, que se fijan mejor en la oreja o incluso almohadillas de espuma. La verdad es que hubiese estado bien, pero bueno, esto es lo que nos viene dentro del grado y con lo que vamos a poder disfrutarlos allá donde estemos. En conclusión, recomendaría estos GT220 a todos aquellos que busquéis un auricular muy transportable, que ofrece muchas horas de autonomía, muy cómoda la oreja y en general vayáis a escuchar géneros musicales dinámicos, como pueden ser el pop, el rock o la electrónica, vais a tener un sonido muy contundente, muy dinámico y que os va a sacar una sonrisa en cualquier momento. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta, podéis contactarnos en el teléfono de atención al cliente y yo mismo me encargaré de atenderos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.